Volviendo otra vez a la tambora, ¿de quiénes tienen ustedes referencia? O sea, ¿de qué maestro? ¿De quiénes copiaron esos patrones? ¿Por audiciones o por tradición? Es que la familia siempre ha sido muy musical, toda nuestra familia ha sido musical, la familia maneja, pues aparte del folclore también, se maneja un poquitico ya otros ritmos, se trabaja en la iglesia, se trabaja en la banda, se trabaja en la música, entonces todos nosotros hemos sido músicos y así como él le aprendió al papá, yo le he aprendido a ellos y entonces somos una familia en la cual vamos a una cadenita, una cadenita, entre nosotros mismos, pues vamos aprendiendo y nos colaboramos también en las salidas que hemos hecho, pues tratamos de enriquecernos musicalmente y estudiar un poquitico de parte del ritmo. Maestro, ¿usted cree que la juventud del Espinal se siente orgullosa de esta música? O sea, ¿le da pena tocarla? ¿O usted ve que ahí la nueva generación como que tiende a seguir con esta tradición? Bueno, la juventud de pronto se le acercan a la música, a este tipo de música con curiosidad, no porque de pronto en los colegios les hayan enseñado que esta es la base fundamental de nuestra música, que esta es nuestra cultura. Bueno, hace falta que los colegios hagan eso, porque nosotros aquí y en muchas partes de Colombia se ha perdido de la identidad cultural de los pueblos, porque nos han importado una cantidad de ritmos, una cantidad de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la esencia de lo nuestro. Y nos los han traído y nos los han comercializado de tal manera que ya los niños, usted los ve con aparatos en los oídos, por la calle, en la casa, en el colegio, a toda hora oyendo una cantidad de músicas que los han traído nosotros. Y yo creo que eso ha embrutecido la mente, el sentido musical de la juventud, ha adormecido el corazón y el gusto de los muchachos, y ha endurecido el alma de la patria, porque esto es patria, esto forma parte de la patria. Entonces, si se ha endurecido el alma de la patria, se entristece nuestra música y las raíces. Ustedes como familia, como organización tradicional, ¿ustedes han vivido de la música? Sí, claro. Normalmente vivimos de la música. Vivimos de la música. ¿De qué forma? Pues trabajamos, nosotros ejecutamos instrumentos de percusión, pues casi todos, como decimos que todos, ¿no es cierto? Nosotros trabajamos en grupos folclóricos, trabajamos en orquestas, hemos integrado orquestas aquí en el Tolima, y en particularmente es parte de nuestra región andina. E igual, en oportunidad, cuando se nos brinda la oportunidad de que enseñemos el folclor en las instituciones, nosotros igual trabajamos en las instituciones, regando las semillitas. Y además, pues, por ejemplo, con mi hermano, con todos ellos, tenemos este taller de instrumentos que yo creo que esto es más que incluso uno a explicar la música, porque uno está haciendo cantidades de instrumentos típicos para que la juventud, para que los niños, para que no muera jamás este tipo de música. Si no hubiesen constructoras de instrumentos, ya esta música estaría completamente acabada, estaría encerrada. Pero, como decía anteriormente, pues esto es un legado que nos dejaron a nosotros. Y fuera que nos dejaron el legado de que ejecutáramos los instrumentos, de que cantáramos música de este tipo, pues también Dios nos dio ese don de hacer los instrumentos y comercializarlos, porque de eso se trata, ¿sí? Entonces, a todo momento estamos alrededor de la música. A todo momento estamos aportándole a la música y no pidiéndole la limón a la música, sino lo que nosotros merecemos de ella, para seguirlas cultivando y haciéndola cada día más grande y que ojalá sea eterno. ¿Ustedes han tenido algún tipo de reconocimiento nacional o departamental o municipal? Bueno, pues, reconocimientos... Sí, por ejemplo, a mí me han hecho reconocimientos. Pero yo creo que ese no es el reconocimiento que nosotros no merecemos. Es decir, no estoy exigiendo nada, pero, por ejemplo, a título familiar. En vez de nosotros sentirnos rodeados de un pueblo en el que vivimos, de un pueblo a quien nosotros alegramos, de un pueblo a quien nosotros le hemos entregado absolutamente todo, ellos, su niñez. Nosotros, nuestra niñez, nuestra juventud y nuestra vejez, a nivel de toda una cultura general que cada uno de nosotros ha aportado a esta ciudad, yo creo que nos merecemos algo más. No digo qué puede ser, pero sí lo dejo a disposición de ellos. ¿Qué será lo que nosotros nos merecemos con todo lo que hemos entregado y lo que nos falta por entregar? Porque hasta el último momento de nuestras vidas la tenemos a disposición de una cultura que nos dejaron para que nosotros alejáramos. Yo diría que uno de los mayores reconocimientos que hemos tenido es, digamos, saber que cuando vamos y hacemos una exposición, en muchas de las partes donde hemos estado disponiendo, encontrar la calidez de la gente, de aquellas personas que valoran el trabajo, y que pues con la compra de un instrumento, ellos están aportando a que nosotros sigamos financiando un proyecto cultural, porque realmente esto es un proyecto cultural que nació desde el primer momento en que se hizo la primera tambora, el primer chucho, con el objetivo de, bueno, primero pues nosotros sentirnos orgullosos de nuestro folclor, porque eso nace con esa idea, realmente el folclor no es el negocio, el super negocio. Esto se hace más por amor a la cultura, por amor a su región, se hace más por un amor propio, ¿cierto? Y realmente yo a veces digo, uno a veces llega a decirlo, en esos momentos de crisis económica que yo creo que casi todos los artistas y los gestores y toda la gente que trabaja por cultura dicen, hombre, ¿en qué vaca loca me metí yo? O sea, ¿por qué yo no me puedo...? Sabiendo que muchas veces eso también ha dejado tristezas, porque también han habido muchas respuestas negativas, pero cuando uno se encuentra con esa gente que apoya lo que estamos haciendo, que valora, y que sobre todo lo ha puesto en alto, ¿no? Y saber que cada día estará uno, digamos, nosotros, esa meta de hacer que la cultura popular de nuestro departamento, de nuestro espinal, se extendiera y creciera, saber que eso se está logrando en cada uno de los eventos, pues eso es el mayor homenaje que nos ha podido hacer la gente y el pueblo en general. Bueno, en Colombia siempre se ha considerado, o por lo menos en esta región, en su región del Tolima Grande, el espinal como tal vez el municipio de mayor relevancia musical en estas regiones. ¿Ustedes nos podrían resumir cuál es la historia musical de esta población? O sea, ¿qué importancia tiene para Colombia el espinal? O por lo menos para el Tolima Grande. Bueno, el espinal se hace famoso por esta cultura musical, por las bandas, las bandas viejas que llamaban. Yo aún recuerdo con mi hermano y a los niños, que el espinal era muy pequeño y todos los días a las seis de la tarde, en el atrio de la iglesia se hacía la alborada, todos los días a las seis de la tarde. Nosotros nos íbamos para allá, para el atrio de la iglesia, y nos colocaban, los maestros nos colocaban aquí en la espalda la partitura, porque no tenían atril, entonces nos ponían las partituras aquí, y nosotros éramos los atril de ellos. Incluso cuando nosotros nos movíamos mucho, ellos estaban tocando, sacaban, ¡pam!, le peguían a uno en el poscorno, cuando nadie moviera. Y esa cultura viene de ahí, porque, es decir, detrás de esa época de nosotros, las bandas aquí hicieron una historia inmensamente grande, incluso a nivel internacional. Aquí venían a estas alboradas, usted veía gente, gringos, veía todo tipo de gente que venían a las alboradas que se hacían, por ejemplo, lo que eran los sábados y los domingos, eran especiales, como para la gente que venía, porque las bandas eran muy famosas, existía la banda La Linda, y la banda Vieja, la banda Linda y la banda Vieja. Pues, cuentan algunos que la banda Linda, era la banda Liberal, y la banda Vieja, era la banda Conservadora, o no sé si era, era algo, era el contrario, entonces, pero ellos tenían eso. Yo creo que de ahí nace eso, y nosotros, pues, hasta lo que nosotros nos alcanzamos a acordar de personajes, por ejemplo, como el maestro Electorio Lozano, como el maestro Nepomuceno Barreto, como el maestro Emiliano Lucena, que fue una eminencia de hombre, Pedro Garrocha, el maestro Gonzalo Sánchez, que aún todavía vive para la bendición de Dios. aparte de eso, que nació, pues, el Bunde, ¿no? Y, pues, sí, y aquí, y aquí, y el aporte, y el aporte más, más, después de todo este tipo de cosas, el aporte más grande que le hace, que le hace el espinal a, a Colombia, a Torima, a Torima y a Colombia, es la entrega del Bunde Tolimense, que, que, pues, es una, es una pieza musical a nivel universal, muy hermosa. Aquí se reunían frente a, al Parque de Bolívar, había un club social donde, hoy existe la universidad cooperativa, donde existía un club social, era una casa, una casona grande, nosotros tuvimos la dicha de conocer a Ur, todavía, cuando existía. Allí, se reunían grandes maestros, venía, por ejemplo, el maestro Alberto Castilla, venía el maestro Santillicio Rojas, venía el maestro Potelara, venía el maestro Timoleón, el compositor de la letra del Bunde, Nicanor Velázquez Ortiz, el maestro Eleuterio Rosano, se reunían ahí, es decir, venían, ahí había un piano, se reunían ahí, y, ahí cada uno venía con sus, con sus nuevas creaciones musicales, y se formaba la tertulia, cada uno sacaba su tifle, su guitarra, y decía, mire, vea, lo último que he hecho es esto. Incluso hay una historia de un tema que se llama Cacareos, que nació allí, fue un pasillo, que nació allí en ese club, estaba, no sé si fue el maestro Emiliano Lucena, estaba tocando el tema, y de pronto por allá resultó una gallina, un escándalo de gallina por allá, y terminó el tema del maestro, le preguntaron, bueno maestro, ¿y cómo llama ese tema? Dijo, Cacareos, y una vez aprovechó la oportunidad de la gallina y lo utilizó Cacareos. Maestro, en Colombia siempre ha habido una discusión, una confusión, no sé qué decir, ¿ustedes qué opinan? El Bunde Tolimén, bueno, la palabra Bunde parece ser un término africano, porque en el Pacífico también hay Bunde, en el Pacífico Sur, los conjuntos de Marimba y de Kununo, pero si nosotros escuchamos el Bunde Tolimense, realmente eso es una guabina, tres cuartos, ¿cierto? Qué extraño eso hacer, de manera que el Bunde en sí es una obra, más, no un aire, ¿podríamos decir eso? No, el maestro Gonzalo Sánchez, aquí una vez hubo una discusión sobre eso, el maestro Miguel Villanil, él tiene el mismo concepto musical que usted tiene, él por ejemplo aquí, él decía, él decía que, porque aquí en el Espinall se hace el Festival Nacional del Bunde, se califica el mejor Bunde, la mejor pieza musical de cualquier ritmo y esto, él ha estado durado acá y él dice, es que el Bunde es una guabina, pero el Bunde no es una guabina, hay una diferencia entre el Bunde y la guabina porque tiene cadencia, la guabina, esa es la guabina, y el Bunde, si tiene diferencia, el maestro Gonzalo se inclina a eso, yo también, es decir, no hago ningún tipo de aporte, pero creo que sí, lo que pasa es que hay que saber distinguir, es lo que decíamos ahorita de los ritmos, entre el y el bambuco fiestero, entre ellos, son casi iguales, pero sí, tiene una diferencia. Y no se puede acompañar el Bunde para acompañarlo como guabina, créanme que ya no suena a Bunde. No, claro, nunca, jamás. Eso es lo curioso. Nunca suena igual. Entonces, por ejemplo, el rajaleña tiene mucho que ver con el sanjuanero, el sanjuanero y el bambuco tienen mucho que ver con la caña, pero uno dice ¿y de dónde? Pero de ahí sale. Todos son parecidos, casi iguales, pero cambia la forma. Es lo mismo como cuando uno va a la costa, ¿cierto? Y la gente, uno no nota la diferencia entre el paseo, la puya, o esto. Paseo y son. El son. el garabato. Entonces, todos estos, es la misma cosa. Yo pienso que alguna vez tengo un amigo que está estudiando musicología en Alemania y me decían, no, aquí en Europa usted le pregunta a una persona y ellos no distinguen la salsa del merengue. ¿Sí me explico? Ellos no distinguen, ellos dicen que la salsa casi que es la misma cosa. Y lo bailan lo mismo. Sí, entonces yo pienso que es cuestión de cada cultura va desarrollando su oído para poder distinguir un ritmo del otro y sentirlo de diferente forma. no. No.